Amigos, bienvenidos nuevamente, un gusto siempre que nos regales unos minutos. Recuerda que los minutos que das aquí es una forma de estar en conexión y de reconectar sobre todo tú para ti. Inspirándote a través de historias de personas maravillosas que nos acompañan, de temas también que tienen que ver con tu bienestar. Amigos, en Facebook y en redes, si quieres mejorar el audio, cámbiate a la producción www.planeta2013.tv Y estamos el día de hoy, bueno, además de con Jorge Santoro, amiguísimo, querido, tenemos una gran invitada y estamos platicando con Samia, Sandiño, que nos está compartiendo un poco sobre su vida, su trayectoria como actriz, sus sueños. Pero ahorita comenzamos a platicar precisamente, a todos los seres humanos nos llegan momentos de crisis. De crisis, de no saber si exactamente es lo que quieres y probablemente así estás tú, con el empleo que sea, también en las estrellas sucede, ¿verdad? Sí, 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 yo hubo un momento en mi vida en donde entré como en una crisis, me acababa de separar, no sabía si quería seguir siendo actriz, ¿no? Porque de pronto el medio me parecía que hay mucha densidad, ¿no? Mucha densidad en la gente del medio, mucha superficialidad y yo soy un ser mucho más ligero y mucho más sencillo, ¿no? A lo mejor sencilla no es la palabra porque también me gusta... Libratorio. No, pero sí, vibratorio, ¿no? Espiritualidad. Sí, sabes utilizar el ego y lo sabes utilizar en el medio, pero no eres eso, vamos. Exacto, pero no, no, y yo soy alguien, les juro que me gusta flotar en la vida. Sí, está muy bonito. Y entonces de pronto me fui a Asia, tres meses, dije ya, todo se va, me había ido muy bien en unos proyectos que había hecho y me fui a Asia, pero así, de mochilazo, ¿no? Porque además yo dije, me voy a ir a Tailandia, no sé qué, pero cuando empecé a sacar cuentas de los hoteles de cinco estrellas, me dije, no, no voy a poder estar solo diez días, ¿no? Entonces dije, bueno, ya, sí, para estar más tiempo, dije, me fui tres meses, visité nueve países, me visité todo el sudeste asiático. No. ¿Tailandia? Iba sola completamente, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Myanmar, Malasia, Singapur y llegué hasta Valia, Indonesia. Pero qué valiente, eh, súper valiente, además me la pasé buceando, conocí gente, me robaron, me estuvieron a punto de meter a la cárcel, porque tengo dos nacionalidades y cambié el pasaporte en una frontera. Y creían que era falso. Pensaban que, no que era falso, sino que era ilegal en Camboya, entrar con otra nacionalidad que no fuera tu nacionalidad, o sea, problemones, pero todas esas experiencias al final. Te enriquecieron. Te enriquecen, ¿no? Y cuando regresé, pues estaba en la crisis de seguir siendo actriz o nada. ¿Pero qué fue lo que encontraste en esos tres meses? Porque son como de esos espacios que requieres a veces, a veces no ponemos tres meses, ¿no? Sí. Pero son como esos desiertos entre dudas y respuestas que me encontré. Pues creo que encontré mucha humanidad, ¿no? Porque además de ser actriz, yo soy fotógrafa, me encanta ser foto fija. Y muchos amigos a veces me dicen, deberías de mandar tus fotos a National Geo, o a la World Press, no sé qué, pero no tengo yo carrera como fotógrafa, ¿no? Y como que... Oye, pero con la suerte que tienes, yo creo que a un rato ya estás exponiendo con premios. O sea... Sí, 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 me llevé a mi camarita, y sí hice unas fotos increíbles, pero ese contacto con la gente... Increíble. Y contigo, estar solo, ¿no? Además son culturas completamente diferentes, no encuentras nada... Nada, este... ¿Te llevas el duelo? No me llevé el duelo, yo creo que ese duelo ya estaba bien. ¿Lo dejaste aquí? Sí, lo dejé aquí. ¿Y fue, dijiste, de aquí? Yo voy a volar, y yo voy a divertirme, voy a disfrutar la vida, por lo menos tres meses me la pasé buceando con tiburones y todo, este... En Indonesia y en Tailandia estuve buceando con tiburones. ¡Qué padre! Y la verdad fue una experiencia súper buena, porque es liberadora, ¿no? No necesitar, no depender. Y te encuentras otra vez contigo, ¿no? Y con realmente tus necesidades, que dices, no necesito tanto en la vida, ¿no? Necesito viajar más ligero, eso fue lo que me di cuenta, de que necesitaba viajar más ligero, ¿sabes? Esas yo creo que son de los grandes aprendizajes que comienzas cuando empiezas a tocarte nuevamente, a reconectarte, ¿no? En conciencia. Por supuesto. Que te das cuenta, ¿en verdad? Que no necesitas prácticamente nada para estar en este momento en vida, bien, sintiéndote pleno. Solo la elemental, ¿verdad? Después de vivir en tanto meta, en tanta economía, en tanto materialismo, ¿qué es lo que nos enseñan? Sí. Te programan a eso. Bueno, entonces vuelves a México. Vuelvo a México y entonces estaba en esa crisis y dejé de actuar un rato, porque no sabía hacia dónde ir. Pero creo que a veces estas pausas que te pone la vida son necesarias para agarrar un aliento muchísimo más profundo, ¿no? Y contenedor para empujarte, ¿no? ¿Y volviste a elegir o te llegó algún proyecto? No, me empezaron a llegar proyectos. Sí, sí, sí. O sea, los llamados. Sí, los llamados, o sea, que yo ya realmente, vos ya decías, yo ya no quiero actuar, no sé si quiero seguir actuando, yo quiero dedicarme a viajar por el mundo, tomar fotografías, ¿no? Y ser feliz. Y ser feliz me da un poco de miedo, la vida de destierro, porque como mujer es diferente y yo no sabía, yo decía, bueno, también no sé si quiero ser mamá, ¿no? Porque ahora, pues, es un tema en la actualidad, ¿no? Y entonces, al final, como que la vida solita me fue diciendo, no, pues mira, por aquí, por aquí, relájate, tómatelo con cara, ¿no? Y volviste nuevamente. Y volví nuevamente a la actuación, ¿no? Digo, sigo haciendo fotos, pero ya es más un trabajo para mí y en algún momento lo voy a exponer, ¿no? Sí, 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 sí. Y estarán invitados también. O sea, cuéntanos proyectos actuales. Entonces, ¿en este momento, en dónde estás, en dónde acabas de estar, con qué cerraste 2016? Ay, pues, el 2016 fue un gran año para mí, porque empecé ganándome una estrella como mejor actriz en una obra que escribió, dirigió Juan Ríos, que es un gran director, es un poeta, es un artista, ¿no? Entonces, justamente era una obra de microteatro. Después de esa obra empecé con otra que se llamaba La chica del champú. Hice una película que se llamó Un Padre No Tan Padre, que creo que todavía está en cartelera en algunos cines. Sí, yo la vi hace poco todavía en cartelera. ¿No? Con Beníbarra, ya que es un cacamontes, ¿no? ¿Héctor Bonilla? Héctor Bonilla, dirigida por Raúl Martínez. Ah, pues él sale, ¿no? Que es el papá, ¿no? Sí, él es el protagonista, ¿no? El padre. Y también hice una serie que se llama Perseguidos, con Mauricio Islas, Silán Castillo, Miguel Rodarte, Gerardo Taracena, Marisol del Olmo. ¿Tuviste un año realmente con muchos proyectos? Sí, con muchísimos proyectos. Ahí estaba haciendo un cuestelar, porque yo era una de las mujeres del capo, o sea, yo me había enamorado de él, pero él me engaña, tenemos dos hijos, y al final me enamoró de su hermano, que lo hacía Miguel Rodarte, y entonces, pues de alguna manera tenemos un amor escondido, ¿no? Y perseguido. Perseguido. ¿No? Lo que estuvo bien padre también es que era una narcoserie, pero con moraleja, ¿no? El que la hace la paga, así es muy claro. O sea, no era un héroe más. No era un héroe más. Sí, porque ahorita ya están planteando a los narcos como los héroes de la historia. De la serie, guapo. O sea, ahora los niños dicen, quiero ser un narco. Sí, eso es terrible. De repente el mensaje no está padre. Y acabó esta serie cuando apenas, ¿verdad? Recientemente. Sí, el viernes fueron sus últimos capítulos, pero miren lo que es la vida. O sea, termina el viernes, y el viernes justo estreno Microteatro, con La maldición del cabaret, escrita y dirigida por Lashmi Picasso, que también es una gran, gran actriz. Y yo le digo a Lashmi que tiene muchísimo talento, porque también es una artista. Wow. Es una obra de cabaret de los años 40. Trata de una mujer que se llama Lorena Betancourt, que pues llega a pedir trabajo cuando ella pues es cantante del coro de la iglesia. A cabaret. A cabaret. Llega a pedir cámar. Ese es el papel. Exacto, ¿no? Y llega muy chavita, inocente, no sabe qué onda y de pronto se convierte en la estrella del cabaret, ¿no? Y hace y deshace ahí. Hace, deshace y se enamora del dueño del cabaret, pero al final pues las cosas no salen como ella quiere. No les cuento todo para que vayan a ver, ¿no? ¿Qué haces en 15? O sea, la gente que no sabe todavía que el microteatro, ¿no? O el teatro en circuito o el teatro en corto son obras cortas de 15 minutitos. ¿Cómo en 15 minutos hay que, el texto lo tienes que resumir para mostrar en 15 minutos toda una historia? Pues es un reto, ¿no? Yo creo que es más, más que nada es un gran reto actoral. Claro. Porque pues sí, tienes que mostrar en 15 minutos todo, ¿no? Inocencia, ternura, este, pasar a ser una gran estrella y de pronto terminar destruida, ¿no? Porque este hombre destruye su vida, ¿no? Wow. Entonces eso es lo que es bien bonito del microteatro. Además no te aburres porque apenas ya te estás enamorando. Sí, sí, pero ya estás. La que está afuera, ¿no? Y viene la que sigue. Viene la que sigue, hay 13 salas maravillosas, este, puedes ver distintas cosas de cabaret. En la misma visita. En la misma casa que está en Roble 3. Y es la misma temática, siempre es por temporada, ahora es cabaret. Es una temática. Exactamente, Roble 3 en la Colonia Buenavista. Ajá. Y estamos de jueves a domingo, hay obras, funciones cada media hora, jueves y viernes empezamos a las 8. Jueves, viernes a las 8 de la noche. ¿Cuántas funciones haces por día? 6, 8, 8 y media, 9, 9 y media, 10, 10 y media, jueves y viernes, sábado empezamos a las 7, 7, 7 y media, 8, 8 y media, 9, 9 y media y domingo son las 6. 6 y la última es a las 8 y media de la noche. Entonces eso no puede llegar realmente si no te alcanzaste la función anterior, te esperas y es la que sigue. Sí, exactamente. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ese está actualmente, mi amor, para que acompañes a Samia. Sobre todo que son proyectos que te conectas, te diviertes y además te reflexionas. Sí, 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 te sacuden, ¿eh? O sea, son proyectos maravillosos. Y siempre hay productores, directores, actores, gente del medio buscando actores ahí, porque la propuesta de microteatro viene de Madrid. De Madrid. Y además se volvió algo muy underground. Es el teatro más underground, pero artístico. Claro. Cuidan mucho las temáticas que no sean... Los temas que ingresan, que se presentan. Exacto, como la estética, ¿no? Entonces, y hay muchos artistas, entonces les recomiendo que vayan a vernos al microteatro. Pues ahí vamos, está. Y cuéntanos, ¿ya tienes algún otro proyecto ahorita confirmado? Pues tengo dos proyectos en puerta, pero la verdad no quisiera anticiparles nada, porque todavía no cierro. Sí, no, no. Este... Y hay algo, ¿verdad?, mágico en eso, ¿no? Que si de repente te lo cuentas, se te cae el proyecto. Sí, sí, y a mí, les juro que siempre me pasa, o sea, que ya por andar de bocón. Bueno, mejor, ¿qué les parece que cuando lo tengas confirmado y firmado, vienes para que nos cuentes y que vayamos siguiendo la carrera, sobre todo, que es tan inspiracional, ¿no? Es decir, de que tu familia, pues sí, no te apoyaba papá, pero tienes ese sueño, esa convicción, y que se vuelve como en ti, en tu vida, una profesión también, con altibajos, con sueños, con dudas de repente, ¿no? Con todo, sí, del corazón, cuando las cosas del corazón, todo sucede, yo creo. O sea, mi apuesta, felicitamos, porque tienes una luz muy bonita, y estás ligera, justamente, lo que dices, o sea, te gusta viajar ligera por la vida, y eso es lo que hace que tengas esta luz tan especial. Ay, muchísimas gracias. Como colega, ¿no? Sabemos lo que es este medio, y es... Sí, es un medio duro, o sea, tiene cosas mágicas, maravillosas, ¿no? Pero es complicado. Pero aquí lo importante es cómo te vas transformando, porque finalmente ustedes son personas que están dentro de ese medio, pero que se han transformado internamente para que no te impacte tanto. Claro, por supuesto. Es decir, es para soltar y para no engancharnos, que así es tu vida, y así estamos en este momento en el país. Sí. No enganchándonos, cada quien construyendo su pedazo, cada quien limpiando su espacio y construyendo, ¿no? Sí, por supuesto. Pues es un gusto que hayas estado aquí. Hermosa. Muchas gracias. Podemos tenerte. Sí, y prontito para que nos vaya confirmando también, y acuérdate, lo vamos a postear también en las redes, en el programa, Microteatro, La Maldición del Cabaret. La Maldición del Cabaret. Alternan Adrián Rubio, Paco Rubio, Lashley Picasso. Están como productoras también Leonor Garzón y Alejandra Mundía. Ellas son productoras y bailarinas, entonces está increíble nuestra obra. Ok, jueves, viernes, sábado, domingo. Programate para este fin de semana, mi amor, y por allá nos vemos. Muchísimas gracias que nos acompañas. Gracias. Un poquito, un segmento para finalizar el programa. Te esperamos nada más para despedirnos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ti, hermosa. Felicidad. 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 Felicidad.